Vaya a saber cuánto anduve, vaya que vengo de andar Vaya a saber si la vida un día más me dará Vaya que sueñe en mi sueño un horizonte alcanza Vaya a saber si con ello yo también logre llegar Vaya por donde te vayas, de mí no me olvidaré Porque por lejos que vayas, siempre contigo andaré Vaya que no tengo nada para ir de donde no sé Y si tus ojos me alcanzan, el pueblo de Jesús me dejen Y si tus ojos me alcanzan, el pueblo de Jesús me dejen Oiga que lo quiero ver Vaya que hermoso sería, como, como debe ser Que haya igualdad entre todos y el sol de frente nos ve Vaya, vaya, conteme, vaya, de mí no te olvidaré Porque por lejos que vayas, siempre contigo andaré Facundo, ¿qué impresión te llevás de la gente de Pinamar en esta tarde fría? Bueno, la verdad que re contento de estar acá en este momento tan importante para la ciudad Y fundamentalmente agradezco, como dije, que me hayan convocado a mí por formar parte de esta fiesta Mañana el Día Internacional del Folclore, ¿qué mensaje le dejas para la juventud? No, que siga habiendo juventud cerca del folclore, es importante para que se siga pasando a las nuevas generaciones el gusto por el folclore Muchísimas gracias Facundo No, le agradezco a usted y un cariño grande a toda la gente que nos está viendo Gracias, eh Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas